Yo consideré que la autoridad violó la garantía de audiencia en el procedimiento de revisión y posicioné que fue compartida por la magistrada Mónica Soto y por el magistrado Indalfer Infante, y al igual que en aquella ocasión, ahora advierto que la autoridad volvió a incurrir en deficiencias graves que resultan suficientes para revocar las negativas de registro en ambos casos. Por ello, anuncio que de manera muy respetuosa comparto el sentido del proyecto que nos propone la magistrada Soto Fregoso, en el cual evidencia la incongruencia entre los criterios para imponer la sanción en el registro de las candidaturas en el caso de Michoacán, y en consecuencia, revoca la negativa de cancelación del registro al candidato Morón y ordena que se le imponga otra sanción. Por el contrario, me aparto del proyecto del magistrado Infante González, en el caso de la y los aspirantes de Guerrero, en el que propone confirmar las sanciones impuestas a las y los aspirantes, pues diciendo básicamente del estudio que convalide el ejercicio que realizó el INE al modificar aspectos de la calificación de la elección, de la conducta, perdón, que resultaban firmes y además en evidente perjuicio de las y los sujetos infractores. Y para eso, básicamente, primero lo que me gustaría señalar es o poner sobre la mesa qué fue lo que decidió esta Sala Superior previamente. Bueno, principalmente, se consideró que una interpretación conforme con el texto constitucional de la hipótesis de omisión de entrega de informes de pre-campaña dispuesta en el artículo 229 de la Legipe, permitía concluir que la sanción de pérdida o cancelación de registro no debía ser aplicada de forma automática en todos los casos. Recordemos que este fue un proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, en el cual obtuvo la mayoría y esta mayoría fue la que votó dicha cuestión. La interpretación que exigimos en ese momento fue realizar a la autoridad electoral...